Todo lo que pasa en los 32 estados de México, desde el Golfo hasta el Pacífico, desde el Río Bravo hasta Guatemala, ella sabe todos los detalles, conoce a todos los políticos, todos los artistas, a todos los deportistas, e incluso uno que otro maleante, la periodista Ingrid Lásper, con noticias desde el Terry, en Don Cheto, al aire. Qué gusto darle la bienvenida tan temprano a ella, porque es muy trabajadora y ya se va a trabajar, pero antes de eso, darnos la noticia del Terry, con lo que amanecimos el día de hoy, Ingrid Lásper, señores, buenos días, bella Ingrid. Hola, ¿qué tal, mi querido José, Rocheta, la hermosa, Gisela, China, Saida, todos les mando muchos saludos, porque el dólar amaneció a 20.46, a la compra 20.11, a la venta 20.82, y ahora sí ya estamos listos para las noticias desde el Terry. Vamos a empezar con el Chapo Guzmán, que pidió una audiencia con Osorio Chong. Para la gente que no sabe quién es Osorio Chong, platíquenos, Ingrid Lásper. Bueno, pues él es nada más y nada menos que nuestro secretario de Gobernación, y en el premiso Radiofónica, pues su abogado dijo que él está solicitando no solamente esta audiencia con Osorio Chong, sino también videos y distácoras al director del penal, en donde se demuestre que todo esto que se ha dicho a los medios de comunicación, de que él tiene actividades físicas, de que tiene una vida normal, de que tiene talleres, de que busca tener acceso a la biblioteca, es completamente falso. Él se encuentra recluido en un caso de absoluta soledad, él no tiene ningún contacto con ningún otro reo, no tiene ninguna actividad, y eso es lo que ha dicho el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que sí, que tiene una vida normal, desde un recluso de alta peligrosidad, pero que dentro de lo que cabe, ha tenido, pues, una reclusión normal. Entonces, él quiere no solamente esto para para desmentir a Osorio, sino que también quieren meter una cuestión legal en contra del amparo que que les negaron, porque este amparo se los negaron también con este tipo de declaraciones, y habría, en el caso de que uno mienta para un amparo, hay responsabilidad legal, entonces se irían en contra del director del penal, y además del director del penal, pues, quiere platicar con nosotros, dice que él no quiere ninguna clase de privilegio, que lo único que quiere es que no lo tengan completamente aislado, porque eso es lo que ya lo está poniendo medio fútbol. Entonces, yo creo que no le dé ninguna clase de audiencia, pero bueno, como dicen, nadie pierde por pedir, ¿no? Claro, no, y si se la da, no creo que se vaya a saber que el público, nosotros, el pueblo, vayamos a saber si es que se da esta audiencia con el Chapo y Osorio Chong, ¿verdad? Porque pues no, ya sería como una cosa más de donde, pues, nos podemos agarrar para una crítica en general, Ingrid Lasper. Así es, así es, efectivamente. Vamos a hablar del presidente Enrique Peña Nieto, que premió a los exportadores en un momento donde, pues, las exportaciones andan abanicando con este, pues, nuevo tratado de libre comercio que se ve que viene ya, que está en puertas, Ingrid. Efectivamente, por eso elegí también esta nota, creo que es importante el reforzar también y que la gente sepa de dónde estamos parados, y México, en realidad, pues, cómo se maneja en la cuestión de las exportaciones. Enrique Peña Nieto, obviamente, a nivel de incentivo, quiso hacer esta reunión en donde se premiaría a 26 empresarios de diferentes ramas que han ayudado a la economía mexicana. Hay que recordar que nosotros estamos en el lugar número 13 en cuanto a la exportación a nivel mundial, y somos la decimoquinta economía más grande de todo el planeta. ¿Quiénes son nuestros socios comerciales? Evidentemente son Estados Unidos, pero también con China tenemos un buen tratado de exportación con Canadá, con Japón, con Alemania. Sin embargo, estamos hablando que con Estados Unidos es de 63.9%. Nos hemos enfocado demasiado por esta cuestión del TLC, con nuestros paisanos, digo, nuestros vecinos del norte, y es por eso que es importante obviamente ver lo que va a suceder con la decisión que tenga Donald Trump respecto al TLC. Nosotros estamos a la en automóviles, en turismo, en cuestión de autopartes, vehículos, mercancías, petróleo, computadoras, son los ramos en donde exportamos en su mayoría, aquí en México, y evidentemente lo que está tratando Peña Nieto es de incentivar y de decir, bueno, gente, véngase para acá, iremos exportando, iremos buscando comerciales, y esas son algunas de las medidas, por bajito, que están empezando a moverse después de que nos anunciaron que Donald Trump iba a ser el siguiente presidente. No, hombre, yo al rato les traigo una noticia, Ingrid, acerca de esto, de que habló el que el vicepresidente, bueno, electo todavía, pero bueno, el que va a ser vicepresidente durante el mandato de Donald Trump, donde dice que quieren poner, oiga, esto es una noticia, esta noticia, quieren que dentro del Tratado de Libre Comercio y de esta nueva, ¿cómo se dice? Hola. No, no, ¿cuál? Hola, tú, hola, traes el... Oh, pues. Dentro de esta renegociación del tratado, meter ahí, como que si quieren el tratado dentro de las cláusulas de cambios, es que pague Estado, que pague México el muro. Ay, no. Sí, sí, es lo que dio entender el vicepresidente, que dijo, sí, estamos de, lo vamos a meter dentro del Tratado de Libre Comercio, esto del muro, como diciendo, las condiciones son tal y tal y tal, tatatatatatá, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, y también que se pague un muro en tal, tal lugar. Así nomás quedó, dijo el pirata Culiacán. Qué conveniente. Qué barbaridad, qué noticia. Qué noticia. Ingrid, gracias, que sabemos que va a entrar a trabajar en Chiligana, saludos, abrazos para usted, ahí la seguimos en el Instagram, Ingrid guión bajo Lásper, Lásper es con Z, este, y mañana nos volvemos a escuchar, bella, bella. Muchas gracias, corazón, les mando muchos besos, ahorita vengo manejando, le debo el saludo a un chico que ya van tres veces que me lo pide, mañana se lo prometo que sí se lo mando, porque ahorita no tengo manera de consultarlo, les mando muchos besos y mañana nos escuchamos. Gracias, Ingrid Lásper, Noticias del T, regresamos. Don Cheto al Aire Sigue escuchando a Don Cheto al Aire La de Málaga Sigue escuchando a Don Cheto al Aire Sigue escuchando a Don Cheto al Aire Gracias por ver el video